Si te hablo de quién soy, si te digo de qué me voy No soy malo, en verdad yo soy bueno De verdad, cada día veo todo igual A mí no me parece ser un criminal que hay encerrada No tengo mucho que decir, yo soy una canción para ti Yo te quiero Por favor, no te olvides ¿De qué soy yo? Y si cada día veo todo igual A mí no me parece ser un criminal que hay encerrada No tengo mucho que decir Yo soy una canción para ti No quiero que termine frases de cine en su casa No quiero que termine frases de cine en su casa No quiero que termine frases de cine en su casa No quiero que termine frases de cine en su casa No quiero que termine frases de cine en su casa No quiero que termine frases de cine en su casa No quiero que termine frases de cine en su casa No quiero que termine frases de cine en su casa No quiero que termine frases de cine en su casa No quiero que termine frases de cine en su casa No sirve nada, no hacen daño, no digas nada Yo sé lo que ves cuando te ves Veo un amor antes, bueno, no sé por qué Quiero una noche tibia y sin luz Él tiene el sueño de un patriota de verdad Cuando se va a bailar, típica o villa baila Sigue pensando sin ti, europeísta de mierda Las bombas suenan porque el mundo se va a acabar Tus palabras no sirven nada, no hacen daño, no digas nada Yo sé lo que ves cuando te ves Veo un antes bueno No sé por qué, quiero que volvamos Veo un antes bueno No sé por qué, quiero que volvamos Cuando te fuiste tan lejos Supe que no ibas a volver Voy a olvidarte aún luego De hecho ya te olvidé Una mañana despierto No tengo nada que hacer Pájaros cantan Pájaros cantan ¿Qué me dices? Sigo pensando en usted La carta que él quería Que él me escribiera Nunca me llegó Nunca me llegó Nunca me llegó No ves Nada No te niegas entender ¡Ve! Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay capas que querías que me escribiera Nunca me llegó No sé nada Y te niegas a volver No sé nada Fotos viejas de primavera Sé que estas cosas no van a volver En el patio el sol me quemaba de a poco Ya no queda capa de sorno Me acuerda de primavera Sé que todavía quedaba amor ¿Por qué está tan claro que no hay amor? Si, si yo me fui No fue tu culpa Sé por tanto, 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 tanto tiempo Fuiste lo mejor que te me pasó Me llamo Esperaba encontrarme con tanto Fotos viejas de primavera Sé que yo no voy a volver Y si no me entiendes nada Te lo digo en una frase La repito y la repito Eras mi persona favorita Eras mi persona favorita Eras mi persona favorita Te lo digo en la respuesta Y tengo ganas de Eras mi persona favorita Tengo ganas de Eras mi persona favorita ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me quedo ciego Pero me parece que ya estoy mejor Una pequeña droga me puede ayudar No hay pastilla para lo que tengo yo Por años hemos ido Como una alarma de bomba Vamos a explotar En un momento me quiero quedar En otro momento me quiero escapar En un momento nada es total Quiero decirte que no tengo nada que decir ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? No es casualidad que yo me sienta solo Me encantan los juegos estúpidos Por años hemos ido Ideas fijas que la gente no va a notar En un momento me quiero quedar En otro momento me quiero escapar En un momento Y nada es total Por años hemos ido Ideas fijas que la gente no va a notar En un momento En un momento me quiero quedar En otro momento me quiero escapar En un momento Nada es total En un momento Estoy feliz En otro día Quiero morir En un momento Todo es total Una vez que me dijeron La literatura es buena Mata al alma la envenena De que literatura habla Lo dije pero lo pensé No se demoro en responder Mejor correr Porque aunque te digan Que va a mejorar No es verdad Huye Porque viene una fiesta Que no va a parar De libres y de fiestas hablas No entiendo nada, nada, nada ¿Por qué no te explicas De una vez? No dices lo que piensas Y no sientes lo que dices ¿Por qué sonríes Ante lo que mencioné? Me dijo Lo que ocurre Porque aunque te digan que Mejoré Lo que se vea Oye Lo que son fantasias Que se perdería Dijo Dijo Lo que yo ya sabía Pero igual duele Dijo Lo que nadie quiere escuchar Oye 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 Lo que es tarde para dar Lo que tengas para dar Algo ya va a cambiar Y piensas que La salida te va a matar La salida te va a matar No entiendes que no es así No entiendes que no es así Cuando te vas a entregar A dos sismas extrañas No puedes evitarlo Déjate de llorar Déjate de llorar Déjate de llorar No entiendes que no es así 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 Que una vez tuve Y que nunca fue Una pasión de verdad Solo fue una cosa Que pensé un día al pasar Un viento corría Por mi cabeza Por mi cabeza y me despejó No entiendes que no es así No entiendes que no es así No entiendes que no es así Claro Todo te va a quedar más claro Fue un tiempo un poco más largo Una idea fija Una idea fija Me deja tranquilo sin más Y yo siempre fui De ideas fijas Mis máquinas eran creaciones perfectas Aunque no es así Aunque no podían bajar De pesar a su lado Y gente riendo Y lagos al sur Y salida hacia atrás Todo te va a quedar más claro 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 Todo te va a quedar más caro Lo que me dicen en mi casa En la once, en la mesa Me da la vuelta en la cabeza Un viaje a pasear y no morir Me perdí en la esquina Ah, ¿qué vamos a hacer cada vez que algo salga mal? Ah, ¿y qué vas a hacer? Me vas a decir que te asusta Una noche sin calor Lo que me dicen en mi cama No lo cuento, no lo cuento Un día fui a pasear y no morir Me perdí en la esquina Ah, ¿qué vamos a hacer cada vez que algo salga mal? Ah, ¿y qué vas a hacer? Me vas a decir que te asusta Una noche sin calor ¿Qué vamos a hacer cada vez que algo salga mal? Ah, ¿y qué vas a hacer? Me vas a decir que te asusta Una noche sin calor Ah, ¿qué vas a hacer? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un día me fui. ¿Y qué va a pasar con él? Un día me fui. ¿Y qué va a pasar con él? Hay una desesperanza. ¿Por qué no me preocupas? ¿Por qué me intentan convencer? ¿Y si le tengo miedo a todo? ¿Cuándo vas a pelear? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué? 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 Y la mía me di vuelta y te dije adiós Ahí se van, rojándome en rojo Llorando en baño solo Cuando me dicen que a fin Ya, 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 ya Uuuuuh 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 Uuuuh Uuuuuh Uuuuuh Uuuh ¡Suscríbete! Sabiste que no ibas a venir a drogarte conmigo hoy día Me levanté de mi sofá algo inseguro pensando en respirar el gas del horno A ver si me moría Me acordé cuando te bajabas de dos en la carretera Y me acordé de fin de semana en las playas Con la radio nos han ido todo el día Cuando me avisaste que no ibas a venir a casarte conmigo mañana Me puse a bailar corrí saltar por el jardín de mis abuelos El campo brillaba la vida contigo yo era feliz Me acordé que me preparabas mis corridas preferidas cuando yo estaba enfermo Y me acordé de estar mirando el cielo El que era lindo era rojo y verde Me acordé de estar mirando el cielo Me acordé de estar mirando el cielo Y me acordé de estar mirando el cielo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.